Hemos tomado el objetivo alfa Let's do it Ojo granada Ojo se le estiró uno eh Dale Ah creo que está arriba el techo en Charlie me parece Ya se viene a rompó los huevos acá arriba Para que subiera la pasarela ¿Con quién voy? Ahí lo veo Está muerto No sé si hay más No lo veo Viste mogulico atrás de espalda Ahí lo vi lo vi Muerto Hay más Hay más Cura Bueno yo voy a intentar bloquearles el paso Ojo Ojo que viene una banda creo por Desde Delta Fue gas ahí Ah atrás 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 El Ah acá no Estoy ¿Dónde? No sé Por acá Ah estás con el... Me están disparando desde... Ah... Ahí mira Qué hijo de puti Qué hijo de puti Qué hijo de puti Se muere Se muere... Muere ¿Ves? Me tiraron gas Eh... Cura ahí No, no, no... No puedo ir para ahí Para ahí gas Hay gente acá eh No, no... No, no... No, no... Me tengo que curar Cuidate, cuidate, cuidate Cuidate, cuidate Cuidate, cuidate Yo estoy bien Mierda Yo estoy 100% Están arriba No, arriba tenemos el Eclat nuestro Ah no Acá, acá De la... Sí Acá donde hay gente muerta Uh... Cañonazo Uh... Cañonazo Lo gas ahí Tenés cura arriba Me subo, me subo para arriba eh Dale Voy para arriba con ustedes Sí, ah mira nada Por la entrada, por la entrada Mirá No, no No, no No, no Vuelvo para el Charly Vuelvo para el Charly La gente en Charly Uh... Demasiada gente Lo gas Está herido, voy a ayudarle Puedo coserle las heridas ¿Tienes una curita por ahí? Sí Acá Usa el botiquín Ah no, pará Hay más gente acá abajo Dale Ahí te la tiro al lado Tenés cura atrás tuyo Usalo Úsalo Están entrando Cura acá Gracias Tome un botiquín El cable Para que grabar Quiero desesperar ¿De dónde vienen? Vienen de donde está el bandiola Vienen de ahí Vagas No creo que hay un tanque ¿Qué? Tenemos un extraño Tengo Me tiraron fuego arriba del Uh... Uy un puto tanque boludo Apareció entre el humo Un puto tanque boludo No, 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 no Oh... Ese tanque Ese tanque va a romper los huevos El que tenga granada que le tire De fuego Lo que sé Levantate pelotudo Pa' que te reviví ¿Qué hace este tipo acá? Están pasando todos por acá Están pasando todos por acá Hacía bravo Perdón, venganse para adentro Ahí va El tanque de la puta madre Me podía explicar No, no, no Atención Granada va Están paseando por acá el tanque Ay, ay, que no tienen nadie Vida Tienen que ganar a nada Puta madre Ahí va Mira ahí Bueno Vienen por la entrada Hijo de puta De dicha nuestra Ahí está bondiola Si, si, si Está lleno ahí Y acá donde estoy yo veo Hay gente también, eh Están tomando bravo Sabes que voy a ver acá Qué pasa acá Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba No, 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 no Arriba está lleno Arriba está lleno ¿Dónde? De la puerta De atrás Ah, arriba del techo Si Dos muertos Yo voy, yo voy, yo voy Yo he matado Que yo tengo más aguante capaz Dale Sentate Lo de puta Le han herido, yo le cuido Ojo Leo, tenés cura acá Si, si Verá que los voy a Los voy a rugear A ver Si, si Ah, ya lo mataron, ya lo mataron Bien En Charlie, arriba Creo que ahí Oh, adentro, adentro No sé Va granada adentro Una granada Una granada Ahí los ablandee un poco Ah La puerta No sé No sé No sé ¿Dónde va? Acá están Y voy arriba el pibe este Muerto dos Una cura allá Si, voy, voy, voy Oílo, 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 oílo No, me disparan de atrás Te dejo a cura acá Uy, gracias, gracias Donde estaban Diola muerto Están del otro lado Hacia Delta Bien, bien, bien Ahí va, juguemos juntos Viene gente por acá Viene gente por acá Por donde tú y yo Bien, 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 nosotros ¿Ves? Si, yo voy a Yo voy a salir Simplemente Voy a hacer contención de acá Ahí murió uno con la granada Un botiquín ¡Venga! Está herido Voy a ayudarle Dejo 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 por acá Dale Usa el botiquín Salí de ahí suicidio me parece, ¿no? Acá donde estamos Si, no porque Te puede estar untando con un cañón o con algo Si Dejo los agarros por acá, mirá Acá donde ¿Dónde está? Uy, hay un tanque, boludo Viste, por eso te digo Hay un tanque allá Ahí está para adentro, boludo Uy, boludo No, de atrás Charlie, en Charlie Por ahí Acá hay otro Puede ver Esas heridas, yo me ocupo Acá tenemos gente nuestra Bravo, estamos perdiendo No No, quémolo acá, boludo El que muere el que respone en bravo y creotón Acá, de acá, eh Acá donde estoy yo Voy Vamos, me dieron Muerto Bien Hay otro más, Martín Muerto Me quedo en Charlie acá y para que ustedes responen Dale Estoy contigo Joder Enemigo alcanza Ah, con el gas Por acá Estoy bien, estoy en combate Yo estoy, 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 estoy Viene más gente, eh Sí De la entrada principal Gas de mierda, hijo de puta Uy, me están dando tiro Uy, 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 uy Cura, cura, cura Tenés cuidado atrás Gracias Ojo de ahí el frente Acá está lleno, eh Sí, 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 sí Ahí está pasando gente abundante Acá que los voy a... Acá tengo gente adentro Muerto Me van a agarrar de atrás No Muerto, este Tenés gente en ese corredor Nice Tenés un sniper también Hay un sniper Sí, 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 sí Lo voy a pusear Muerto Muerto Dale Hay un tanque ahí afuera en esa esquina Dale No quiero ir para ahí Uy, allá de otro lado Pura atrás ¡Bumbo, te quiero ir para usted! Cura atrás, Siri Cura atrás, Cura atrás Dejame munición, por favor Ahí va, gracias Ahí va, gracias Uy, están perdiendo alfa también Madre que los varios Sí Eh, vienen de atrás, vienen de atrás, Uris Para el bravo Para el child Acá murió uno, sí, uno nuestro acá, eh No sé si adentro o afuera Sí Acaba murió otro, mirá A ver Hemos perdido el objetivo alfa Voy a pusear, eh Dale, estoy contigo Cuarto uno ¿Tenés la cura? Sí, acá Gracias ¿Qué hacemos? ¿Tomamos bravo? Vamos a tomar bravo Tendríamos que inventarla, sí inventarla bravo No Ustedes tomen que yo me clonio el respawn Dale Dale Hay tanque, ojo ¿Dónde? Allá Le espoteo Ustedes tomen tranquilos que yo voy a campearle acá en el respawn Hay que salir a los fusiles Dale, gracias Uno menos Bien Capaz que alguno no me puedo matar te lo marco Ok Porque sale más lejos Pero el que sale le queda Listo Va, va, volvamos pa' echarlo ¡Ay, el caballo no! Qué hijo de puta ¿Dónde? Se bajó, se bajó, se bajó Muerto Bien Por acá Por acá Bravo, bravo no Estamos perdiendo el objetivo Charlie Let's go Charlie Hay gente en pasarela creo, eh Arriba me parece Arriba o abajo, no sé Yo voy a tomar, voy a defender Charlie de afuera Dale Ah, mucha gente adentro Charlie Hay gente de Charlie Sí, está lleno gente de Dos muertos Deféndolo afuera, deféndolo afuera Dale Tres muertitos, queda un sniper Ah, no, queda una banda todavía Ya murieron dos, murieron dos Sí, yo maté uno Ah, tengo gas, tengo gas Va, viene mucha gente Desde Delta A Charlie Demasiados Voy hacia vos, te curo Te espero acá, te espero acá Te espero acá y ya puyamos de vuelta Dale, cura ahí Gente arriba En pasarela Volamos, volamos, volamos Dale Oh, gas de vuelta Creo que voy a recargar Ahora voy No de puta me pegó un tiro sin querer Ahí va un botequín Gracias Ahora va Voy a ir contigo hacia afuera ahí Desde afuera Murió uno Tenés gente por la izquierda Ah, no, pará Pensé que gustaba Te hice una cura, Luis Te dejo acá afuera Dale Buenísimo Gracias Viene mucha gente de este lado acá Donde estoy yo Otra vez el gas de mierda Qué hijo de fruta que se me cae, boludo Me querés liquidar a toda costa Si, mal Acá estoy a cubierto Oh! Acá donde estoy yo muerto hay gente Queda un tiro Dejame una curita Si, 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 si Ahí, listo Gracias Gracias Ahora sí Voy a entrar de... Por adentro acá Muerto Un apoyo Dale Ahí estoy curado Uh! Hay uno en el piso Con escopeta Está tirado en el piso Donde estoy yo muerto Muerto No, me tengo que ir porque hay gas de vuelta Qué hijo de puta Dale Cura acá Usa el botequín ¿Por qué me tranquilo, boludo? Deja que le coza la herida Ahí quiere un botequín Oh! La venada a esa Qué hijo de puta Creo que viene por atrás, eh No Sentate, pete No hermano, no Eso es tan bobo Llego, cura Quiere que le bide las heridas Arriba, arriba, arriba Nuis Sniper Dale Mira esa es su presión Lo veo, lo veo, lo veo Uy, pobrecito Uy, pobrecito ¿Se fue? Mmm... Creo que se fue, nos lo mataron, eh Acá arriba nuestro, arriba nuestro Dale Por acá A ver si voy a entrar Ojo... Granada Por acá No, me tengo que ir, me tengo que ir por fuera Le dejo un gas ahí Para bloquear De a poquito lo vamos a ir despejando Sí Estoy haciendo daño cuando está el gas Se murió Se murió, se murió Viene por... Siguen entrando Siguen entrando por atrás Siguen entrando Por atrás, por atrás Sí, por atrás Sí, por atrás Una maná de negros Vamos a utilizar 100% de vida Vamos Ahí, ahí, el fondo Hay que matar a esa gente Jame, 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 jame Está casi muerto Muerto, muerto Los dos, los dos, los dos Entry Ah, da Por acá Por acá Por acá Vamos, vamos atrás Dale Están entrando por acá atrás Mamadera Hay un tanque, en bravo Sí, allá está Boteo Está bajando mucha gente No, me voy para adentro Porque el tanque ese me va a hacer miedo Sí Vamos, chavos Acá hay que poner la recargada Básica Ok Arriba en pasarela Oh Ganado Ojo, hay otro Ojo, hay otro Muerto el otro, muerto Ya te cubro Hay más, eh Sí, hay más, hay más Podríamos subir, eh Ahí lo poteo al otro Muerto Vení No, me muero por el fuego No, me muero por el fuego Curate, curate y vení Vamos a subir Dale Para que me curo Cura acá Está, listo Vamos, vamos a subir Dale Vamos a sacarlos de ahí arriba Vamos, los tres vamos para arriba Dejame ir primero Que capaz de tener más resistencia Ah, tenemos uno Bien ahí arriba, eh Así en la... Así que subes Está guapo lo más Voy Muerto Hay más, eh Cura acá Hay más, hay más, hay más Hay más, hay más Se tiró uno Sí Muerto uno Hay gente abajo En la parte de abajo De la pasarela Está, pero lo importante es que nos sacamos acá arriba Que son Que los perros fue la abuela Eh Está, no hay nadie acá Voy a bajar Atrás Atrás Miren por atrás Sí El mismo pasillo de ahí Sí, 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 sí Fue para ahí Uy, atrás y adelante Boludo Nooo Vení, vení conmigo, Siri Estoy contigo, estoy contigo No veo los de adentro ahí Tengo gente abajo en pasarela No, acá viene, acá viene, acá viene Acá viene, acá viene Uno menos Otro menos Bien Qué mierda me mató Un puto avión, boludo Ah, el bombardero Tutututun Tutututun Acá, estoy contigo Gracias, amigo Bien, por atrás, eh Ojo, se tiró mucha gente arriba del techo Sí, lo vi, lo vi Ahí tiró una granada Se murió uno Ahí despegué una granada a uno Dale Hay gente todavía Sí, sí, hay gente Un sniper se murió Están tomando el chau Voy, 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 voy Pasarela abajo Le agujete aca Estoy Por aca Hay mucha gente arriba del techo Arriba Se tiro otro, aca donde estoy yo se tiro gente de arriba del techo Venia cayendo uno Lo maté en el aire creo Me bloquearon con fuego, ya voy Agüente No, 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 yo voy a entrar para ahí Ahora tengo que jugar adentro Ese cosa no pasa mierda afuera Vete a hacer para adentro Vete a hacer para adentro Alfa perdemos Por aca Por esta esquinita cubrida Dale Que sea lo que Dios quiera Para que voy a tratar de ayudar aca Me muero Si, cuantas ráfagas tira esa mierda Todo el rato disparando El bicho grande ese Ah, tira Si tira mucho Aparte tiene la cantidad de torreta Me ponia en mi nomas No me revivio No me revivio No me revivio Acá abajo eh No lo ven Esta marcado el tipo No lo ven El me revivio Se lo revivio Estoy, estoy, estoy Muerto uno Muerto el otro Estoy Bien, bien, bien Por aca Vamos a darle cura aca Aosílico Bien Gracias ¿Cómo? ¿Ya me desinscribía? No Ah Y hay gente Hay gente ahí? Si Ahí tiene granada A ver, qué onda Paz Dejo cura aca Tenemos Bravo La puta madre Y el Globo está con 100% de vida Si, podríamos Tenemos mucha gente en Charlie Podríamos volver a Bravo Por lo menos Si, el Globo no va a ser mierda Ah, verdad Si, si, si Les ponemos gente aca Por aca Ojo el gas No, no voy a ir Va a gas Y lo agarro por aca Ah, tengo una escopeta aca Uy Si ¿Es el Sentinela del principio Leo? Si No moriste ni una vez entonces No 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 morís porque vos me curabas Si no, está Ya está Vamos Charlie Van a entrar Si Van a entrar Van a entrar Chau Venga, venga, venga Estoy ahí Hay gente dentro Charlie Hay una escopeta Me tiraron gas Me tiraron gas Me tiraron gas Me tiraron gas Me lo llevé a todos Me lo llevé a todos Bien, 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 bien A mí me bloquearon Al puto médico de allá De los huevos Puesционero Casi hijo de ramil puta Bah Venga, un botecain сторону Estamos feliz Métete a las cometas en el orc Hijo de puta, no se murio ¿Cuantos son? No, tengo 200 de ping boludo No, no, no No, 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 no. Tu latencia con el servidor es alta. Me chupaba la p***. ¿Por qué tengo pin alto? ¿Celulares? Que mano. Si, seguro. Me caíperé en la puerta ya. La p*** madre. No, sigo con 200 de ping, no entiendo por qué. Yo termino, yo termino. Aguantá que no yo termino. Gratis, porque no hay ni un celular actualizando. Estás re laigado, si. Estás re laigado. Hasta en el disco estás laigado. Ya, ya está ganado esto. Nice. Termina, termina, termina. Estás al entrar nomás. Totalmente gratis el pino ese. A ver, mejor patrulla, si, si, si. Segurísimo. Tiene que ser, boludo. Sí. Por 2000 igual al otro, eh. Lazo. Lo bravo eso. Por 2000 puntos nomás le ganamos a esos otros. A los segundos. No.